Joutuberos en Windows 10 por defecto aparecen imágenes bonitas como fondo de pantalla y en vez de imágenes en la pantalla a muchos internautas les va en que solo aparezca un color sólido en la pantalla y Windows 10 tiene la opción de poner colores sólidos en la pantalla y es muy fácil de hacer pulsamos sobre cualquier parte del escritorio y en la ventana que aparece ahora damos un clic sobre personalizar y en esta ventana aparecen las imágenes que Windows 10 tiene para fondo de pantalla para su ordenador para encontrar los colores sólidos en Windows 10 pulsamos sobre la pestaña fondo presionamos sobre esta flecha damos un clic sobre el color sólido y para este ejemplo presionamos sobre este color y el color aparece ahora en la pantalla de su ordenador ahora damos un clic sobre este color y el color aparece en la pantalla de su computadora así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers de la computadora para volver a usarlos y este link para aprender cómo crear un pendrive de recuperación para Windows 10 y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para escanear cualquier documento y este link para aprender cómo debe estar configurado audio y grabación en Windows 10